You cry, yeah it makes me smile, yeah it makes me smile Bueno, seguimos hablando del recuerdo de que hace 20 años se reformó la constitución en 1994 estoy con Ricardo Gilavedra y con Gregorio Badeni ambos que conocen un montón sobre el tema en los intervalos mientras pasa la tanda y la música que era Smile de Lily Allen la verdad que me gustaría grabarlo todo pero bueno, vamos a las cosas concretas una de ellas también en esa reforma se presentó por primera vez la posibilidad de que las provincias se eligieran un tercer senador este tercer senador era por la primera quien sacara la primera minoría ¿no es cierto? en las elecciones ¿sirvió esto? ¿no sirvió? es interesante ¿qué opinan? Ricardo yo tengo una visión positiva en el sentido de que permite la representación de las minorías antes los legisladores han designado por las legislaturas y fíjese en los casos de una concentración política tan fuerte que hemos vivido en la Argentina bueno, hubiéramos podido tener en este momento por ejemplo que el partido de gobierno gobierna en casi todas las provincias teníamos un senado absolutamente monocolor a mí me parece que en ese aspecto no fue bueno me parece que fue bueno ¿Ademi? tengo mis dudas viendo la situación actual en donde virtualmente no se aplican las instituciones me parece bueno pero si hubiera voluntad de ponerlas en vigencia recordemos que en definitiva los ciudadanos representan a las provincias las provincias no tienen mayoría ni minoría es una provincia y representan al gobierno de ese momento en la provincia que es el que los elegía por un lapso de nueve años y ser senador provincial era la culminación de la carrera política era más importante que ser gobernador el gobernador era postulado como senador te cuento una anécdota en un momento dado y por las necesidades del crecimiento del partido yo era senadora por la ciudad de Buenos Aires y pasé a postularme como diputada en una elección en la provincia de Buenos Aires yo soy nacida en Avellaneda en una invitación que me hizo el senado de Francia comenté esto y un senador me dijo señora, usted va a dejar el senado acá podemos llegar a matar por una banca al senado y nueve años tenían los senadores nueve años bueno, ahora tienen seis que también es un periodo muy importante como para trasladar al gobierno central las inquietudes provinciales lo cual a veces no ocurre porque bueno, no la partidocracia pero la dependencia del caciquismo provincial determina muchas veces que los senadores en fin respondan más a ese caciquismo que a las necesidades populares provinciales hubo varias cosas que se introdujeron y algunas realmente muy interesantes como todos los pactos internacionales que bueno, a los cuales Argentina adhería pero que pasaron a formar parte de la constitución lo cual creaba una mayor obligación, ¿no es cierto? y también situaciones que como decían tendían como a poner controles al presidencialismo entre otras cosas la auditoría entre otras cosas el defensor del pueblo y todo ahora, hoy se da que creo yo que hace cuatro años que estamos sin defensor del pueblo, ¿no? ¿me parece? porque exige una... hay que aprobarlo con una mayoría muy calificada que son dos tercios que ninguno tiene y en esta Argentina que es tan difícil bueno, no se pueden de acuerdo para poder designar al defensor del pueblo que es un cargo sin duda importantísimo ¿cómo se nota en esto, Ricardo Gregorio? la necesidad es enorme de caminar hacia relaciones mucho más acordantes que busquen acuerdos que la que hemos tenido hasta ahora porque dejar al pueblo sin defensor que sería lo más distante del poder político para vigilar cómo se cumplen con las obligaciones del poder ejecutivo respecto a los derechos y es grave yo prefiero tener un buen defensor del pueblo tener un secretario de derechos humanos de derechos humanos adentro del Ministerio de Justicia me parece, ¿va? es que lamentablemente uno advierte que en ciertos sectores que no es precisamente el sector radical la política agonal se impone sobre la política arquitectónica tener un defensor hacia la política arquitectónica restablecer la vigencia de las instituciones respetar las instituciones hace a la política arquitectónica que requiere un consenso requiere el diálogo la política no es una lucha de amigo-enemigo sino en todo caso un enfrentamiento entre adversarios entre adversarios amistosos que lo que quieren es el bien del país de modo que que ese cargo y otros objetivos constitucionales no se hayan podido cumplir eso solamente revela que hay un grado de intolerancia muy grande en ciertos sectores que tenemos que bregar para que vayan desapareciendo para que vayan desapareciendo vos mencionaste sí, dale vos mencionaste lo que a mí me parece que ha sido la reforma revolucionaria ¿no? que yo creo que ha tenido un impacto formidable que es la incorporación de las convenciones de derechos humanos sí porque esto trajo aparejado una materialización brutal de derechos e incluso que los operadores tanto los jueces los abogados etcétera comenzaron a familiarizarse constantemente con el manejo de estas convenciones eso me parece que ha sido un paso extraordinario de la enmienda yo también creo que sí y bueno ahí estaba en quienes estaban en bancadas opositoras al acuerdo que se había hecho el acuerdo de Olivos este votábamos todos juntos y en ese sentido para mí la experiencia de esa convención fue muy interesante por la el ambiente salvo en momentos políticos de discusión seria como era el tema de la reelección o no que no se permitía separar pero que nosotros no nos privábamos de atacar cada vez en lo demás había una convivencia de acuerdo en esa convención hubo mucha convivencia de acuerdos y no era poca cosa ¿no? no quiero aparecer en una posición negativa pero yo me acuerdo observando en el debate en la convención sobre la incorporación de los tratados internacionales al texto constitucional creo que después nuestra corte ha ido mucho más allá de lo que los convencionales quisieron especialmente a través de las intervenciones de García Alema de Carrió de Natale de Quiroga-Lavie lo que se quería era en cierto modo seguir el modelo que se daba en ciertos países latinoamericanos en donde la frustración constitucional llevaba a buscar una norma internacional superior creyendo que bueno esto lo vamos a respetar por la constitución lo respetamos pero en nuestra práctica y a través de la jurisprudencia de la corte ya vemos que nuestra corte dejó de ser suprema la suprema es el tribunal interamericano de derechos humanos y que con el control de convencionalidad los jueces están obligados a ajustarse a la doctrina de ese tribunal internacional aunque a lo mejor coincida considere que colisiona con la constitución y el pacto de San José de Costa Rica está por encima de la constitución desde el momento en que la corte dice vean el control de convencionalidad antes que el control de constitucionalidad bueno ya está todo dicho pero en algunos casos lo que nosotros advertimos es que cuando conviene la corte hace el control de constitucionalidad y deja de lado el control de convencionalidad felizmente porque por ejemplo las leyes de democratización de la justicia con la elección popular de los miembros del consejo de la magistratura si hacíamos el control de convencionalidad tendríamos que haberlo aprobado ¿sabes que me parece Badeni? por lo de los derechos de ser elegidos claro del artículo 23 del pacto de San José de Costa Rica ¿sabes que me parece Badeni? y yo no digo ni que esté bien ni que esté mal lo veo como una realidad los otros días tuve que empezar un curso que me convocaron sobre el tema de derechos humanos había muchos abogados gente de mediana edad provoqué diciendo si yo les digo derechos humanos ¿ustedes en qué piensan? y todos en lo que pasó en los 70 y en los resultados del terrorismo de Estado entonces yo dije señores porque antes el concepto de derechos humanos en Argentina estaba muy venido a menos y el de democracia también en la práctica aunque estuviera escrito con letras de oro en algún lugar que nunca las vi pero yo creo que es esa situación la que nos lleva a reforzar muchas veces y después bueno se irán buscando los equilibrios o no esto y en algunos lugares se desequilibró totalmente vamos a seguir con algunos otros temas bueno seguimos en este domingo donde recordamos que hace 20 años se reformó por última vez la constitución comentando con Ricardo Gilavedra y Gregorio Badeni los pro y los contra y los por qué y la verdad que es un lujo escuchar a ambos hacer historia yo lo lamento ustedes se pierden algún pedazo pero bueno ahora vamos al tema federal entre otras cosas la coparticipación que es como de los impuestos que se recaudan se reparte con las provincias hacemos que las provincias participen Ricardo bueno había una impronta muy fuerte de los gobernadores justicialistas respecto de introducir una serie de cuestiones en materia federal y me parece que incluso el matrimonio Kirchner fue abanderado respecto de estos temas salvo en un tema que después comento la propiedad de los recursos naturales por parte de las provincias la cuestión esta de la coparticipación yo creo que no sé si ha sido un acierto tiendo a pensar que no el haberlo constitucionalizado porque la coparticipación es un modo de reparto entre nación y provincias que no es el único y como es un juego en el cual lo que se le saca a uno lo percibe el otro una vez que se cristalizan estos estos este reparto es muy difícil tocarlo al punto que que en 20 años nos hizo una ley claro y yo creo que no se va a hacer por eso incluso todos los que han estudiado a fondo el tema ahora proponen ir por otros lados que no es la coparticipación sino hacer reparto por funciones buscar cómo se desagregan pero eso es una trampa mortal la coparticipación yo recuerdo a ver tanto Kirchner Néstor como Eduardo Dualde que formaban parte estuvieron muy pocas sesiones en la apertura después en la jura y en una sesión estuvo Kirchner Néstor cuando se discutía el fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense que era un aporte extra que hacían las provincias de los que recibían de coparticipación a la provincia de Buenos Aires lo exigía Dualde porque con el argumento de que mucha gente del interior estaba en el conurbano y él con el presupuesto de Buenos Aires tenía que bancarse a gente de las provincias y Kirchner a los gritos decía y tal vez no le faltaba razón en el argumento que daba que me traigan un santacruceño que esté viviendo en el conurbano son pocos los santacruceños nacidos y criados y eran menos en esa época este sí perdón no no yo comparto lo que dijo Ricardo en orden a que es muy muy poco probable que se pueda sancionar una ley de coparticipación federal pero hay que buscar soluciones de tipo económico que no hagan depender a las provincias de las davidivas del gobierno central porque con eso destruimos el federalismo no puede haber autonomía sin recursos propios por eso si bien por un lado me pareció positivo que finalmente se reconozca que los recursos naturales son de las provincias como se bregó durante muchos años por otro lado vemos que políticamente las provincias han quedado un poquito desprotegidas con la forma de elección directa del presidente de la república antes intervenían tenían mayor peso en el colegio electoral podían participar consensuar discutir ahora es la mayoría que nace de la provincia de Buenos Aires de la capital y de alguna otra provincia que puede ser Santa Fe y Córdoba y ahí se acabó la elección el interior no tiene ninguna participación pero en algún momento yo creo que va a privar la sensatez que se va a cumplir estrictamente con los fines de la constitución reformada en 1994 y que se le va a dar a las provincias realmente o a la población de las provincias unos canales suficientemente aptos para que esa libertad ese progreso esa dignidad también llegue a ellos si también me parece que tiene que ver con una en un país con economía bastante cerrada e inversiones sobre todo en los lugares donde hay más concentración en las capitales hay una desprotección de las provincias del interior que creo yo que redunda en imposibilidad o en debilidad para exigir más y con esto de la coparticipación es verdad que quedan muy presos los gobernadores de las voluntades del ejecutivo de las simpatías del ejecutivo y más aún hasta se los puede puentear cuando el ejecutivo trabaja con las intendencias amigas que están en contra del gobernador es decir es complicado esto en general y aparte porque la manera de burlarla siempre ha sido las asignaciones específicas que si bien también exigen una mayoría absoluta pero con un gobierno central poderoso tienen esa mayoría absoluta en el congreso y las asignaciones específicas detraen del sistema general esos recursos y está en la constitución un recurso que las provincias deberían tratar de agotar las vías de concreción de él que es el regionalismo por lo menos en materia económica hay una corriente actualmente más las neuronas y tratar de ver cómo podemos dos o tres provincias con el regionalismo satisfacer muchas necesidades económicas este es un tema que acá se está hablando muy tibiamente yo he escuchado hablar pero por ejemplo en Francia se está trabajando activamente para ver cómo se lo hace se reduce con eso la burocracia inútil y se fortalecen las necesidades de las regiones vos habías oído algo no si la constitución reformada permite a las provincias constituir regiones con fines económicos a ver esto atendiendo a su desarrollo económico no a la sustitución obviamente de sus instituciones no claro bueno ha habido que cuando desaparecieron territorios se unificaron pero esto me acuerdo territorio de los andes que se creó las provincias que lo rodeaban pero hay hay varias provincias que han tratado y han avanzado en este tema en el norte no si en el norte y después en el centro también ese que forma Córdoba con Santa Fe incluso la constitución las autoriza por supuesto con conocimiento del gobierno central para hacer convenios con países ah bueno eso sí es decir fomentar a lo mejor la exportación de cultivos propios de ciertas regiones eso puede ser un canal muy interesante para las provincias difícil de instrumentar por supuesto si no ya lo hubieran hecho pero aún con los matices que ustedes tienen en la visión y demás si tuvieran hoy que marcar puntos en los cuales todavía con esa constitución tomemos los puntos mejores de esa constitución reformada cuáles quedarían por reclamar desde la sociedad que se terminaran de hacer efectivos ¿Va, Denis? y yo diría lo que dije hace un rato tratar de de exigir que se cumpla la constitución que se cumpla fielmente ¿no? que se cumpla que nos acostumbremos de una vez por todas a cumplir las leyes y no creer que por arte mágico reformando las leyes se van a resolver nuestros problemas si no nos esforzamos no lo vamos a conseguir y especialmente la dirigencia política porque su conducta sirve de ejemplo del pueblo y si los dirigentes políticos los líderes políticos no se esfuerzan por cumplir con las normas no podemos pretender que el ciudadano común también participe de un estado de derecho bueno usted que nos está escuchando a veces uno siente que esto está muy lejos de la vida cotidiana que las preocupaciones suyas y realmente con toda la legitimidad tienen que ver que si le alcanza hasta fin de mes que si el tema seguridad que los problemas de educación ahora les digo el marco grande de todos esos derechos y las obligaciones tienen que ver con una ciudadanía activa que sepa que hay una constitución que es un reglas que establecemos entre todos a través de nuestros representantes para ser cumplidas le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros a Ricardo Gil la Vera y a Gregorio Badeni y a usted que nos está escuchando les decimos hasta el próximo domingo acá en la 11.10 a las 14 horas y siga escuchando la vuelta al dial en 80 mundos en la 11.10 en la 11.10 en la 11.10 en la 11.10